El delegado municipal de Bienestar Social, Manuel Cardeña, y la propietaria de los dedales de Tame, Carmen Mateo, ha presentado la primera exposición de Paz World que tendrá lugar este fin de semana en la Carpa Municipal de San Pedro Alcántara. El ayuntamiento colabora en esta iniciativa dando información de estas técnicas de costura que no muchas personas conocen y que tienen auténticos artistas que la practican con edades de entre los 5 hasta los 83 años, con entrada libre a partir del viernes 13 de septiembre, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, el sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Podrá visitarse en la Carpa Municipal de San Pedro Alcántara, más de 100 obras diferentes, entre las que se encontrarán colchas, tapices, ropa para niños, adultos, complementos, etc. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradecer la presencia hoy aquí, sobre todo a Carmen Mateo, que es la impulsora de esta primera exposición de Paz World que vamos a tener en nuestra localidad. Una modalidad de manualidades que lo explicará mucho mejor ella, pero que, como veis, pues da muchas posibilidades de hacer diferentes objetos, que de una calidad y de una hermosura, como podéis comprobar, bastante importantes. Deciros que para mí era una ilusión ponerlo en marcha, que nos ha costado un poquitín, nos ha costado un poquitín ponerlo en marcha, pero al final hoy podemos presentarlo, y que va a ser a partir del próximo viernes hasta el domingo, de 11 a 8 horas. Van a tener la posibilidad de asistir a ver una exposición de todas las alumnas de Carmen, de los de la edad de Tannen, en la Carpa Multiuso de San Pedro. Allí van a exponer todo lo que se hace, que es una maravilla. Y la verdad es que también tenemos que destacar que tiene un aspecto solidario, ya que, de darles de tarde, las alumnas de ella están realizando también varias almohadas para la Asociación Española contra el Cáncer. Yo le voy a dejar la palabra a Carmen, no sin antes agradecerle el esfuerzo que hace. Para mí es un día ilusionante, porque nos ha costado poner esta iniciativa en marcha, y espero que sea un éxito y que haya una corriente importante en esta modalidad, en nuestra localidad, y que podamos seguir colaborando ya en otra serie de aspectos. Así que, Carmen, te voy a dar la palabra para que expliques lo que es el patchwork y todo lo que vamos a hacer este fin de semana. Pues nada, primero daros las gracias a ti, Manolo, y a Vanessa, que habéis trabajado mucho los dos para conseguírmelo. Nos ha costado, pero estamos aquí. Yo creo que va a ser un éxito en la exposición, vamos a exponer, de momento tenemos 140 y tantas obras, 145, así, hoy me traerán más. Espectaculares, aquí he traído lo más simple, porque ya lo tengo todo preparado, pero son técnicas diferentes de costura, que en realidad son espectaculares. Esto es un enganche, es una droga muy sana, que es lo que me han dicho mis alumnas, porque realmente engancha. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo, quieres hacer otro y otro porque es muy satisfactorio. Ahora estamos trabajando mucho Navidad, ya hay que empezar pronto. Estamos haciendo mantas de Navidad, colchas de Navidad, los arbolitos, las campanas. Y bueno, pues esto es lo que se trata, es de, concretamente este, tenemos un escuadrán. Este se trata de hacer cuadrados de tela, cortarlos, volverlos a unir, volver a cortar y volver a coser. Esto es todo cortar y coser, cortar y coser. Pero el resultado es muy bueno luego, una vez que ya está hecho, es muy bueno. Aquel otro, este, es todo, aplicación a mano, se está hecho todo a mano, y luego acolchado a máquina. Como veréis, es que más trabajo no me he podido traer, pero bueno, ya los veréis en la carpa, porque todo es igual, más o menos es cortar y coser. Lo que pasa es que hay varias técnicas, exactamente, efectivamente, hay muchas técnicas que hay que aprenderlas. Entonces, una vez que tú ya aprendes las técnicas, luego ya te es muy fácil hacer una colcha, hacer un mantel, hacer un tapiz, tapices van a venir, tapices muy, muy bonitos. Y luego, pues bueno, lo que hacemos es con lo del cáncer de mama. Esto es lo que se hace, colabora con nosotros Xelo, que seguramente que la conoceréis, del Ambulatorio de San Pedro, a todo el mundo, los que sois de aquí sobre todo, que murió su hermana de cáncer de mama. Entonces, trabajamos en cadena. Hasta ahora, mis alumnas han donado la tela, yo también dono tela, nosotros no lo podemos hacer, pero Xelo lo hace, yo doy la tela, mis alumnas donan la tela, yo doy la mía y les hago un precio especial. Xelo los hace, las sobrinas los rellenan y luego los llevamos al hospital. Al hospital os lo regalamos a conocidos que vienen y dicen, mira, la verdad es que es una obra buenísima, es buenísimo porque es imprescindible para dormir, les alivia muchísimo el hueco que te queda en la sila y de verdad que las que lo tienen dicen que es increíble, que funciona muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos a su disposición para cualquier otra pregunta y una aclaración. Decirles que el horario va a ser el viernes de 5 a 9, sábado de 11 a 9 y el domingo de 11 a 8, en la carpa de San Pedro, que esperemos que todo San Pedro pueda disfrutar y todo el municipio pueda disfrutar de esta exposición, de esta técnica de costura y nada, encantados y además, como veis, con ese aspecto solidario que Carmen destacaba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? Pues nada. ¿Quién participa de esta jornada? ¿Son los alumnos o…? Tengo alumnos, sí, tengo las clases, tengo todos los días de 10 a 1 y de 5 a 8, excepto los martes que doblo, tengo una a mediodía para gente que trabaja y empiezo a las 3. ¿Y la actividad de baile a tener durante estos 3 días? ¿Son 3 días solamente exposición? No, no, exposición solamente, no, no, en la carpa exposición. También trabajo con niños, eso que se me ha olvidado, los viernes tengo dos clases de niños, una de 4 a 6 y otra de 6 a 8, niños desde 5 años, que es increíble como cosen a máquina, eso es para ver los que no llegan, pero cosen a máquina y hacen unos trabajos que los veréis expuestos porque son francamente muy bonitos. Mira, es que esto, efectivamente, esto no le podemos poner un precio porque las telas ya no son baratas, son especiales, son telas japonesas y americanas todas, entonces las telas empezando por ahí son caras, las horas de trabajo son muchas y yo, todo el mundo que entra a mi taller a preguntar si yo le vendo un tapiz, le digo que le enseño a hacerlo, porque lo primero es muy bonito aprender de hacerlo y lo segundo es que le sale mucho más económico, porque es que esto no tiene precio. ¿Cuántas en total están en clase? ¿Cuántas en total están en clase? ¿Cuántas en total están en clase? Ahora mismo tengo, hasta ahora, 98. Tela. 98 y tengo 32 niños. ¿Hombres también? Tengo hombres, tengo hombres. ¿Una mujer y niña? Sí, 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 tengo hombres. Tengo un señor que se llama Óscar, que la verdad que es un encanto, trabaja muy bien, habrá cosas de él puestas y tengo niños, que fíjate que es más complicado porque los niños siempre el amiguito, eso es de mariquitas, eso no sé qué, y la verdad que está funcionando muy bien con los niños y trabajan, te digo una cosa, trabajan mejor los hombres que las mujeres, porque son... Lo ha dicho ella, lo ha dicho. Es verdad, es que son muy precisos a la hora de medir, a la hora de cortar, y nosotras somos como más locas, más, papá, papá, ellos no, ellos te miden, te cortan, tal. Bueno, ella tiene su negocio en Fuente Nueva, que es la escuela que tiene de Password, la tiene en Fuente Nueva, se llama Los Dedales de Tana, para que todo el mundo que lo quiera la conozca y que se pase por allí. En Juanilles Caspavón. Efectivamente. Bueno, pues, ¿alguna duda más? ¿Alguna cosa, Alejandra? Nada, ¿no? Todo perfecto. Pues, venga, pues, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a todos.